¿Cómo estás Guadalupe? Muy buenas noches. Hay que recordar que en diciembre del 2015 Grimaldo Córdoba fue condenado a tres años y medio de prisión. Eso luego de ejercer una función para la cual no estaba capacitado. O el ejercicio ilegal de la profesión, en este caso se hacía pasar por médico, pediatra y hay que recordar también que fue director de promoción de la salud durante este gobierno, el de Juan Carlos Varela. Para resaltar también que Córdoba fue aspirante a representante en uno de los corregimientos aquí en Ciudad Capital, también por el partido parameñista. Luego de que sale esta sentencia en diciembre del 2015, cuando ya queda ejecutoriada, Córdoba a través de su abogado solicita un reemplazo de esa condena y un fallo reciente da a conocer, efectivamente accede a la petición y lo condenan por ejercer ilegalmente la medicina al pago de 6 mil dólares y para eso tiene un plazo de seis meses. Vamos a escuchar qué tienen que decir abogados en relación a este tema. La catalogan como de suspicacia y hasta de justicia selectiva. Escuchemos. Lastimosamente en la ley se establece para una penalidad para el ejercicio ilegal de la profesión. No distingue cuando son temas, por ejemplo, para un médico, que yo creo que debemos agravar la pena. A título de lo ocurrido, yo tengo que decirte, el juez cumple con la norma, el juez. Lo difícil es ver que la fiscalía casi que haya coincidido con eso y no se haya opuesto al cambio por una multa, porque la pena era por tres años y no necesariamente tenían que hacer el reemplazo de la pena. Pero si lo pide la defensa y la fiscalía no se opone, pues ese es el resultado que vamos a tener. Y lo raro de eso es ver un ministerio público que para algunas cosas, pues de manera es muy beligerante, tratando de pedir cárcel y de repente en algo tan delicado como es la salud pública, porque esto no solamente fue el ejercicio ilegal de la medicina como tal, sino que también esta persona llegó a ocupar un cargo en la salud pública, es decir, el impacto pudo haber sido mayor. Y son las pequeñas diferencias que a veces, y por lo que se habla de justicia selectiva, ¿no? Claro, y eso le decía, le consultaba, doctor, en estos tiempos que se habla tanto de justicia selectiva, que pasen estas cosas es muy curioso y causa mucha suspicacia. Causa mucha suspicacia el saber que la persona a la que le beneficiaron con el cambio de la medida es precisamente una de las personas que le hacía campaña a Juan Carlos Varela. Esa dicotomía entre lo que a veces hace el Ministerio Público contra los adversarios versus los amigos de Juan Carlos Varela es lo que nos llama la atención. Bien, son declaraciones de Alfredo Ballarino, connotado especialista en derecho penal, en relación a este reemplazo de pena a Grimaldo Córdoba, el falso médico, se hizo pasar además por pediatra y logró el cargo de promotor o director de promoción de la salud en el Ministerio de Salud de la Administración del presidente, Juan Carlos Varela, y luego de conocerse de que no era médico, que estaba ejerciendo ilegalmente esta profesión, se le condenó en diciembre del 2015 a tres años y medio de prisión. Sin embargo, recientemente ya se ha conocido, tanto de manera sorpresiva, de que no tendrá que ir a la cárcel, sino simplemente pagar 6 mil dólares. Y para ese pago tiene seis meses aproximadamente. Eso son unos 300 días multa a razón de 20 dólares por día. Justicia Selectiva, hablan muchos abogados, Guadalupe y amigos televidentes, y cuestionan que por lo menos exfuncionarios del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, una vez presentan estas apelaciones, estas solicitudes de reemplazos de pena, de inmediato el Ministerio Público a través de sus fiscalías se opone, incluso presentan videos, presentan fichas de PowerPoint y otras explicaciones de por qué se oponen, y en este caso de Grimaldo Córdoba, que ya se ha conocido, que incluso hasta se hizo pasar por pediatra, la fiscalía no se opuso. Así están las cosas, Guadalupe. Adelante. ¡Gracias!